¿Tres jugadores que más te gustan para tener en último y Móstoles? Me gusta… Gilles. A Gilles a mí le gustan Móstoles, eh. Y me gusta a mi Guti. Pero Guti está en una posición como la de Granero, ¿no? ¿Cómo se sabe que a Gilles le gusta Móstoles? No sé, pero el paro que le mete a Móstoles… ¿A Gilles le gusta Móstoles desde cuándo? No, no hay porcinos. Luego… Ah, no, porque fue una vez que estaba con la camiseta de Móstoles. Sí, pero fue en el Ibai Néfico. Ah, porque se la puso. Sí, se la puso. Fue en el Ibai Néfico. Ah, el Ibai Néfico. Vale, vale. Igual va con él y así. Pero igualmente… Pero igualmente… Bueno, luego entraremos en… Porque creo que cuando ya empecemos a hablar más de Pablo, también saldrá el tema Gilles, que comenta porcinos y tal. Pero ¿no veis mucha campaña por parte de porcinos hacia Gilles? O sea, de todo a Gilles porcinos. Sí. Bueno, y yo te digo una cosa, Mario. Yo creo que nadie avisa a nuestro traidor. No, si puede ser que vayan a… Oh, sí. O nos están distrayendo, Mario. Y realmente quieren fichar a Mario Reyes 22. Sí. Yo creo que están haciendo la de voy por aquí después. Sí, yo no creo. Marito Reyes de Rosas. Yo no creo, tío. Yo creo que se saben… Primero, no sé si ellos ya saben todas las normas. Cuidado. A partir de saber todas las normas puedes trabajar en el mercado. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Y creo que dominan mucho esto y están jugando con todo. Sí, pero no puedes utilizar siempre la misma estrategia. Es que yo creo que… Tú no puedes hacer siempre la de voy por aquí y me padezco por aquí, porque algún día es buena hacer la de voy por aquí y sigo. Es que yo creo que… Es como con Clea Carmona. Claro. A ver si sí o no, para que unos piensen que sí, otros que no. Y después hay su tercia. No, y también te salvas en… Ah, ya lo dije. Yo avisé, ¿sabes? Yo creo que vas… O sea, tiras a unos cuantos que te parezcan atractivos y después el que te acabe cuadrando más. A ver, pero vamos a ser sinceros. A día de hoy, Gilles Vidal, ¿quién no lo quiere en su equipo? Está para ficharlo totalmente. En cualquier equipo te encaja y es titular a día de hoy. Yo creo que, por ejemplo, la prioridad para Porcinos en su momento real era Carbo. Una vez visto la cláusula, ha tenido que empezar a mover y ver… Pero ahora dices. Ahora. O sea, sí. O sea, dice antes de iniciar el split. Antes de poner el dinero de las cláusulas, que era no, no, yo me quedo con Beguer. Hacía la de Iguail. Sí, estaba en Juan. Aunque yo creo que Beguer le gusta mucho. Pero estando Noia, Campu. Ya. Que no sé si Noia viene antes, ¿no? El fichaje de Noia viene antes de todo esto. Sí, pero no lo había visto… Pero estando Noia en una banda y Gilles Vidal en la otra. Sí, no, pero dice Carbo. Vale, vale. Dice Carbo. Vale, dice Carbo. Pero yo creo que al principio igual era su idea. O sea, en verdad que después, viendo el precio, pues dices, hostias. Yo creo que Ruzi es antes, Campu. Yo creo que Ruzi lo tenía antes de todo. Claro, antes de… O sea, era un fetiche de Ibai de encima… Lo ha dicho siempre. Ruzi es coleguita de Ibai. O sea, es una… Yo creo que algún día se dará. Claro. Es como Beguer. Si sigue la Kings, pues tres, cuatro, cinco años, en algún momento acabarán jugando posiblemente. Es que imagina que lo juntara también a los dos en algún momento, en un futuro, ¿sabes? Que también me lo creo. Bueno, es que en verdad… Mira, yo estos días os he visto un poco porque no he estado streameando, pero hablabais del mercado este, de si habría hype para el mercado. Y yo creo que, ojo, este mercado… Creo que va a estar un poco nerf. Está un poco nerfeado como mercado. No es un mercado de locura. No es un mercado libre. Claro, no es un mercado de locura. Pero hay varios jugadores que todos sabemos que seguramente van a moverse y cuanto más pasa el split, más jugadores se revalorizan. Yo creo que, por ejemplo, Ultimate y Porcinos, la mayoría de jugadores son atractivos para cualquier equipo. A Nico Santos ahora mismo lo pones en cualquier equipo también. Esa es la realidad. Nico Santos. Bro, a Aubón. Toriano. Al aislaje, cuidado, que para mí está muy infra. Al aislaje es muy bueno. Al aislaje te soluciona el medio campo de cualquier equipo. Al aislaje. Al aislaje. Al aislaje va uno contra uno, incluso. Hay muchos jugadores. Hay muchos jugadores interesantes. En estos equipos que ahora mismo están muy bien, que acabarán volando. Entonces, eso también abre un abonico de posibilidades a que se hagan fichajes tochos. Porque a mí si se me va, yo soy Porcinos, se me va Nico, se me va Guti… No, la lío es pardísima. Se me va Nico, se me va Guti, se me va Soriano… Bro, pego una liada histórica. Porque vosotros no valoráis, ¿no? De hecho, de un Guti por Carbo, no sé… ¿Quién es vosotros? Vosotros. Ah, Guti por Carbo. Un Guti por Carbo en una situación de cubrirse las espaldas, no lo valoráis, ¿no? Pues es que son muy distintos, ¿no? Muy distintos. Para mí, para protegerse, sí, pero con los precios que hay, no. Si hubiese estado en el mismo precio o similar, 5, 10… ¿Cuánto vale Guti? Yo creo que en el mercado no se mueven más de cuatro jugadores por equipo. Pero, mira, me dicen, si se van Guti y Nico, Carbo a Porcinos. Yo creo que a día de hoy, que se ha ido el Carbo justo, y hace días que no he hablado con él, tenía ganas de hablar con él, tío. Tenía entreno, ¿no, Carbo? Ah, claro, tenía entreno 5 y media. Yo creo que le cae mal. Ya, ya, ya. Lo típico. Que Roger a mí también últimamente me cae mal también. Ya, ya. Está cristal fuerte, ¿eh? ¿O no? No, pero… Bastante, ¿eh? Pero, a día de hoy, ¿no creéis que Carbo, por el precio que tiene, está un poco sobrevalorado? Bro, 250 millones o algo así. Mucho dinero, cabrón. Es que yo creo que nadie vale ese dinero. Y viendo la manera de pensar, por ejemplo, que tiene, está hablando de Porcinos para que vaya Porcinos, la manera de pensar Narcís no es engastar. Narcís prefiere fichar a 4 de 30 que a… No, no lo va a fichar. Taisha Noya, que todo el mundo se llama que era muy bueno, pero no estaba en su mejor nivel. Y le está sacando un rendimiento top. Y aún le tiene que sacar, yo creo, ¿eh? Yo creo que a Noya aún no está… Sí, pero gente con hambre. Entonces, claro, Rouget es un tío muy top, pero que igual puedes ir por 90 millones o 100 millones gente que le puede sacar más, que está con más hambre, más accesible. ¿Y si Carbo se está autonerfeando este split para que nadie lo fiche? La gente es muy competitiva. Hay que ser realista. Cuando ha estado Carbo, este split ha dado en el rendimiento… El mejor. No ha sido el mejor. El mejor de Buyer. Contra Curi desapareció. De hecho, menos ahora que está Fuat apareciendo en estas últimas 2-3 jornadas. Y que él no estaba, porque no estaba Rougi también. No, pero Rougi no estaba en esta última. Y no estaba tampoco. Otro día. En esta última. En el resto sí que ha estado. Creo que sí. Digamos que cuando ha aparecido Rouget, Fuat tampoco ha aparecido tanto. Y ahora que está apareciendo más Fuat, Rougi no está… No, yo creo que tanto Rouget… Rouget siempre ha estado, pero el cambio ahora de 11-12-13 en Buyer estaba beneficiando a Fuat. Eh, eh. No, pero sí, veremos. Yo, en verdad, algo de hype tengo para el mercado. No es coña. Yo, pese a que todo está un poquito off, yo el mercado creo que puede ser divertido. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es que el dinero que tienes, tienes que generar dinero suficiente para poder tener dinero para futuros mercados. Va todo relacionado. ¿Cómo, cómo? ¿Pero por qué dices para futuros mercados? No, no, porque ya lo comentaron. Dijeron… Es acumulativo. Damos 100 millones a cada equipo y esos 100 millones van a ser para toda la vida. Pero eso desde antes. Desde que se repartieron… Después de, o sea… Desde que se hizo el fichaje del fichaje de Pelaz, de los 80 millones. Después de las… No, antes. Después de las sanciones y todo. Bueno, eso por eso antes, que eventualmente trajo a eso. Los primeros inversiones fueron esas. Después de las sanciones y todo, cuando se dieron los millones nuevos, de 100 millones nuevos para todos, que se regeneraron o no me acuerdo qué pasó exactamente. Ahí, o sea, luego se comentó que ya todo lo que tú hicieras, sanciones, te perdían millones. No sé qué. ¿Por qué no están sancionando ya? Pero sí que tienes que regularte en el hecho de fichar, vender, fichar, vender para que te quede también en un futuro. Claro, para que te quede… Para que tus equipos tengan el valor también. Porque tú piensas que si tú… O sea, hablar en equipos… Te quedas a cero. Hablar en equipos. Hablar en equipos. Hablar en equipos. O sea, literalmente ahora empieza el fantasy. El fantasy de… Sí, literalmente ahora es partida de Jerez. Claro. Partimos de esto y para un futuro si yo revalorizo a mis jugadores tendré más dinero. Y que habrán equipos que están o estamos abajo que tienes que ir a por una reestructuración y decir apuesto por él ahora si es mi oportunidad de intentar ir al Mundial de Clubes. Pero estás, obviamente, dejando el futuro en un poco las manos de… La cosa es de, por ejemplo, cuando llegues al final los últimos fichajes que te paguen uno, tú tendrás que valorar y va a tener mucho más peso la decisión de lo que te crees cuando llega el momento de decir hostias, tengo 107 millones, ¿puedo fichar a alguien por 80? ¿Lo ficho por 80 y me quedo con 27 millones? ¿Me espero? ¿No ficho nada? ¿Ficho algo de 30 para estar mejor para el siguiente mercado? ¿No voy con todo ahora y el siguiente mercado me plato con 0 millones? O sea, eso va a estar guapo porque el tiempo dirá si te lo has jugado bien, te lo has jugado mal. O sea, hay mucho más estrategia ahora que el que… O sea, cada vez esto pasa más por una estrategia. En planificaciones. Ya, el problema… Eso mola porque… Porque si el planifico mal… Sí, no, hay más. Hay más. Es como la NBA. Te joder varios años seguidos. El problema de todo esto, tío, yo veo un problema con todo esto, es que hay mucha gente que perderá el hilo de las cosas. Yo creo. ¿De qué? Hablo de entrenadores nuevos, por ejemplo. O sea, ahora entra el entrenador de uno acá. Mano, ¿te tienes que explicar todo? ¿Cómo va todo? Yo tengo una cosa, los mercados… Y este jugador… ¿Qué vas a ver? Lo que vale un Ruse Carbó. Le han puesto 250. ¿Sabes? Yo tengo una cosa, los mercados que pueden hacer 1K pueden ser o un desastre, o sea, un desastre fuerte en el sentido de que se gasten todo el dinero o que vayan tarde a todo, ¿sabes? Eso es lo guapo. O sea, eso es lo NBA. Hay equipos que han tirado el todo por el todo y te has jodido cuatro años y te has funcionado y otros que no han funcionado. O sea, yo me acuerdo. Claro, claro. Brooklyn Nets, cuando tiraron por Garnett, por… Hostia, mola porque dices, hostia, estaba apostando pero después a la larga no le funciona y se están comiendo lo que no ha apostado y entonces mola que… No, no, es el típico pan para ahora, hambre para mañana, pan para ahora, hambre para mañana de invierto todo en este año a ver si gano un anillo, ¿sabes? Como parecía lo de Pío, lo de Pío parecía, hostia, e invierto todo. Sí, sí, invierto ahora para este split para intentar que… No está funcionando. Ahora parece que empieza otra vez a tirar para arriba. Veremos si al final es… Sí o no. ¡Suscríbete al canal!